Este es un Shelby CR-1 Y solo tengo algo que decirles Este pudo haber sido uno de los mejores autos de toda la historia ¡Ay cabrón! Queridos amantes del mundo motor, están escuchando a Fer de Ketzal Motorsport Y en este video de 8 minutos te voy a tratar de convencer Por supuesto, te voy a probar con pruebas legítimas El Shelby CR-1 pudo haber sido uno de los mejores autos de toda la historia Seiji, una palabra que significa una sola cosa Poder puro y duro El chico carrollero bien conocido por querer meter la mayor cantidad de caballos posibles en un auto Siempre son recordadas sus frases emblemáticas como No Siempre decía que nunca hay suficientes caballos de fuerza Simplemente no hay suficiente tracción Bajo esa filosofía, este mítico hombre creó autos y emblemáticas máquinas Como esta O como esta O por supuesto, como esta ¿Qué? ¿En serio? El Charger Shelby existió Pero eso es una historia Para otro video Pero Ketzalitos ya mucho jiji y poco jajaja ¿Qué secretos esconde el GR-1? Y sobre todo, ¿por qué no se llevó a la producción? La mejor manera de describir la mecánica de este Ford GR-1 Es como un Ford GT del 2004 Pero mucho, mucho más radical Y es que Ketzalitos, este Como era la única plataforma de superhortos que tenía la Ford de estos entonces Estos tuvieron que adaptar al GR-1 para que este se pudiera adaptar a la plataforma de aquel bello Ford GT del año 2004 Solo que con un pequeñito cambio Un cambio inusculo Y ese minúsculo cambio Era que este tenía 2 perros cilindros más Esta de puta madre Así es Al más purosillo de la Morghini Gallardo Y el Dodge Viper Ford decidió que su transicional V8 No iba a ser suficiente potencia Para que se iría al regreso de Shelby con Ford Porque sí Esa es una que no les había contado Gracias a que Shelby American y la Ford Motor Company Prácticamente se divorciaron Después de 1971 Con lo que sería el último Mustang Shelby hasta esos entonces Pero cual pareja de X-Lobios Decidieron volver a estar juntos Para desarrollar lo que sería El sucesor del auto que les dio la victoria en Le Mans Por cuatro años consecutivos Trayendo como lo dije en el 2004 Al Ford GT Y como el otro caminio el sucesor conceptual También al Shelby GR-1 Y su poderoso motor V10 Fabricado totalmente en aluminio Que no solamente tendría los mismos ajustes del V8 del GT Sino que también le brindaría al auto muchísimo menos peso Pero un aguante bestial de potencia Pues este motor de 6.4 horitos Era capaz de soltar 600, 600 horarios de fuerza Y 500 libras Pide torque A todo el asfalto Una potencia que si bien ahora en estos días Por algún maldito motivo Ya no nos suena tan radical Para el año 2004 Era una potencia total Y completamente Estúpida Que únicamente Era capaz de competir En los superdeportivos europeos Como los antes mencionados Lamborghini Gallardo Ferrari California O Portofino Asimismo Este cotado Con una velocidad máxima De 320 km por hora Que podía ser gozada A través de una transmisión Manual Así es Un V10 Con un Apeo Shelby Totalmente agresivo Que está acoplado A una transmisión manual De 6 velocidades Simplemente No puedes pedir nada más En un auto deportivo Y es que este proyecto Fue dirigido por Manfred Rupp La cual fue la misma persona Que se encargó de hacer Otros conceptos bastante famosos Como el Shelby Cobra V10 El cual por supuesto Ya tengo un video Y te lo dejo aquí arribita Y en la descripción Y por supuesto También en los comentarios Y es que el concepto Del auto Surgió gracias a que Después de que saliera Producción El Ford GTD 2004 En unidades limitadas Se pensó que sería triste Que el llegado De superautos De Ford Fuera a terminar ahí Un ganador del más Que fuera olvidado Después de su ambicioso Retorno a las calles No Ford daba para más Por lo que los altos mandos Decidieron hacer un modelo De la silla Y luego uno totalmente Funcionara Que tuviera el potencial De llegar a producción Y que sobre todo Mostrara el potencial Que tenía Ford De hacer autos deportivos Que siguieran con esa ideología Y es que a pesar De que en esos momentos Ford sí tenía deportivos Como el Cougar Y el Thunderbird Supercargados E incluso los Mustangs Estos autos No reflejaban Lo que eran capaces De hacer Ellos querían probar Que aún eran capaces De forjar leyendas Como lo hicieron En los años 60 Y gracias a ello No solamente Revivieron la GTD En el 2004 Sino que también Dos años después También al Mustang Shelby GT500 Hicieron conceptos emblemáticos Como el Shelby Cobra B10 Y vaya carajo Esa es la fórmula perfecta Para que una vez más Todo el mundo Te volteara a ver Con miedo Pero sobre todo Con respeto Por lo que pusieron manos A la obra De lo que podría ser Uno de los autos Más épicos De la década antepasada 600 caballos de fuerza Y una transmisión manual Se dice muy Muy fácil Quetzalitos Pero no tengo ninguna duda De que este auto Hubiera cambiado El panorama completo Para todos los superautos En caso De haberse llevado A la producción Y es que el auto Hubiera puesto a límite A todos en el momento En el que hubiera salido El primer ejemplar De la fábrica Imagínense un auto Con la carrocería Para ser ilustidable Que homenajeara Al Shenmue Daytona De los años 60 Al que le importaba Un carajo El ser ligero Creen en su poderosísimo motor Porque aún y con todo El peso del mundo Y con el potencial De autobuco Que enseña Que se era capaz De hacer Esta leyenda Era capaz De lograr hacer El 0 a 100 En menos de 4 segundos Pocas milésimas más De lo que tarda Serlo Un maldito Ferrari Enzo Así también Este auto No cuenta con control De tracción Porque le importa Un carajo Que riquillo Suponga transorvolante Este auto Es indomable Que alguna vez Sea creada Por Shelby American O tal vez Igual de indomable Que cualquier Mustang De cualquier generación ¿Vas me creen? Este mítico auto Se hizo famoso Porque finalmente Cumplió su cometido Hizo que todo el mundo Dejara de ver a Ford Como una marca para vuelos Y que lo vieran Una vez más Como una marca Que si el serio Se lo proponía Era capaz De ganarle Frente a frente A Ferrari Por lo que Este auto De cierta manera Se convirtió En una especie De buque Insigna de Ford En los videojuegos ¿Quién no recuerda Esta bestia Partido madres En Ford Racing En Test Drive Unlimited Y por supuesto En mi favorito La saga Asphalt Y dado que un señor De 60 años No juega videojuegos Fue mi generación La que creció Idolatrando al GR1 Nos hace la primera generación En poder comprar autos Con los que soñamos Siempre de niños En una de las mejores Épocas automotores Somos la generación Que ahora tenemos dinero Para pagar nuestros bohetes Y que ahora 20 años después Es posible comprar Este super auto De ahora 740 caballos de fuerza Y 700 libras Pie de torque ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y es que sí Todos nosotros Estábamos tritos Porque este auto Nunca llegó a la producción Pero en el año 2019 Superformance ¿Entienden? Superformance Decidieron llegar a un acuerdo Con Shelby American Y Ford Motor Company Para lograr hacer Lo que sería Un Shelby GR1 En nuestros días Esta preparadora Logró no solamente Hacerse de los derechos Sino también Se puso dispuesta A fabricar Este mítico auto En unidades Limitadas ¡Sí! Pues el Shelby GR1 De superformance Costará 250 mil dólares Pero por supuesto No será el mismo auto Que se prometió En aquel lejano 2004 Sino que ahora Nuevo inflamante GR1 De superformance Contará con el motor Del mítico Shelby GT500 El V8 Predator Supercargado Que contará con 740 caballos de fuerza Y 700 Limas Pie de todo Pero claro Si ya van a hacer Una reimaginación De la leyenda No se podían quedar ahí El GR1 Ahora puede tener Una carrocería Sí, de ser inoxidable Pero también Una opción en aluminio La más épica de todas Una carrocería Hecha en fibra De carbono ¡Qué genial! ¡Qué genial! Las entregas Están previstas Para el 2024 Y se espera Que la rompan Igual de duro Que como la rompió El modelo original En el año 2004 Así que déjenme Aquí abajo En los comentarios Ustedes Si está dispuesto A pagar Casi 10 millones De pesos mexicanos Por el Shelby GR1 De superformance Los leo en breve Así que Refiriéndonos Al modelo original Por ser uno De los autos Más épicos De los 2000 Y por supuesto Por ser el auto Que espero A toda una generación No solamente A ser más rápido Sino a ser total Y completamente Únicos Como hubiera querido Don Carlos El mítico Shelby GR1 Es Una completa Lección Recuerda que si llamas A los autos O a la cultura pop Nuestros patrocinadores Principales V.A. De Iconic Customs Tiene la ropa Ideal Para ti Desde Ayrton Senna Carlos Shelby Y Checo Pérez Hasta David El Bicho CR7 Siiii Dale Bien Turo Y reírse El botón De like Hasta que Se ponga Sur Que talito Recuerda Suscribirte A todos Nuestros Canales Hermanos Que estarán Aquí Abajito En la descripción Canales Míticos Como el Mítico Ketser One Un canal Dedicado Únicamente A Puro Motorsport Es decir Formula 1 Indica Resistencia Y por supuesto También Los Míticos Rallies Así también Como te invito A pasarte Por nuestro Otro canal De hermano Foga de Opinión Un nutricero De comedia Política Que estoy seguro Que te va a encantar Todos los links Están aquí abajo En la descripción Síguenos en nuestras Otras redes sociales Y recuerda Que acabas de escuchar A Fer de que Estar Módulos Por ti Recuerda que correr Es un estado De ánimo De ánimo